Están empezando de lo que es el lado defensor, así que veremos qué pasa con ellos, ¿no? Obviamente con dos duelistas te conviene mucho más lo que es atacar, pero de todas maneras veremos qué sucede ahí con esa defensa con doble duelista. Mientras por el lado, ¿no? de la escuadra del tornado tenemos ahí a Levi, quien está jugando con esa Viper. Así que él va a ser pieza fundamental, ¿no? Él no puede permitirse morir, ya que es la única persona que puede lo que es cubrir esquinas con ese muro, con esos venenos. Así que Levi va a ser pieza fundamental para su equipo. Así que vamos a lo que es iniciar la última partida del día de hoy, la partida para cerrar la fecha número 3, CJ Oso a sus voces. Se acaba de solicitar, gracias y con importo análisis en esta composición, tanto de la escuadra de catacletas como OSG, se solicita una pequeña pausa porque hay un pequeño detalle. Me parece que es Chefcito que está con un pequeño detalle técnico que tiene más de 100 de ping. Cover, que cuenta con 8 de ping, manito, por favor. Dale un poquito de señal a Chefcito que se encuentra con un ping bastante elevado. Pero nada, chicos, pequeño, pequeño detalle y una pequeña pausa. Nada más, muchachos, para tratar de arreglar este pequeño detalle, pequeño inconveniente técnico que estamos viendo en este primer mapa. Esperemos que se solucione relativamente rápido. Mientras, concuerdo mucho con el análisis que nos ha regalado, que nos ha regalado Iconico. Una composición que me sorprende, lo rápido de la composición que piqueó los chicos de Cataclet. Sí, son varios agentes que ya están jugando, que ya tienen muy familiarizados. Por ejemplo, la Astra de Road Detect Chinese con este Sky. Levi también con esta Viper. Zap, que va a ir ahora con este Sky. Es interesante lo que puede plantear. Estamos acostumbrados a ver a un Zap con Soba en el mapa de Vine. Así que hoy ya está afiliando con lo que es Sage. Sí, vamos a ver si es. Y la elección, bueno, una vez más, la elección fue bastante rápida. Así que quizá tienen algo planeado. Tienen algo ya construido en base a esta composición que está proponiendo Cataclet. Y de momento, bueno, en contraparte, OSG está con un Cypher, un Brimstone, doble duelista, Jet y Reis, este dúo dinámico. Y Chefcito con un Soba. Vamos a ver qué tanto impacto tiene el no tener un Soba como iniciador para la escuadra de Cataclet. Y qué tanta información puede brindar Chefcito para la escuadra de OSG. Te comento, Iconic, y si es que tú me vas a confirmar, puede afectar un poco el hecho de que no haya un Sentinela, un Cypher, una Killjoy en la escuadra de Cataclet. O de verdad con eso. En este caso sería un Sentinela puro. Alguien en el cual te puede cerrar el bombsite de una gran manera. En este caso yo siempre he sido fan de que en todos los mapas, o en la excepción de Briss, haya lo que es un Sentinela puro. Creo yo que al tener un Sentinela puro, tener un Cypher, te asegura tener un bombsite cerrado. Tener alguien que juegue de ancla y el cual no permite el paso, o si pasan, hacer más delay. En este caso creo yo, si CT solo está jugando con un Sage y no está jugando con un Sentinela puro, es muy probable que veamos micros, jugadas adhesivas para sacar información junto con chineses que están jugando con Sky. Sacar info rápido de baño, sacar info rápido de la zona de medio, para así poder rotar. Ya que no tienen ese Sentinela al cual puede hacer el pare, no una Killjoy con la enjambre, una Killjoy con la torreta. Un Cypher con esos cables, con esas cajas, las cuales pueden hacer un buen delay. Así que eso, cuando el equipo de Cataclet se juegue de defensas, le va a jugar un poco en contra, ¿no? Ellos van a tener que jugar a lo que es las agresivas, ¿no? Ok, tenemos Sky, sacamos información de larga, sacamos información de medio rápidamente, ¿no? Así que creo que ya se volvió el problema de Chefcito, así que vamos a renovar la partida. Oso, a tu voz, este primer round. Exacto, muchachos, y vamos a ver qué podría estar pasando. Mientras tanto, por acá, Chefcito va a jugar con 114 de ping, normalmente, proyectil restador ya comienza a ser destruido. Pero mientras tanto, un momento, veamos qué podría estar pasando, porque por acá sale la luz guía, Chefcito, que ya termina recibiendo esa luz guía en toda la cara. Mientras tanto, tendremos una situación bastante complicada. 5 en contra de 5. Tenemos que ver qué podría estar pasando. Nox perdió, sí. Sí, Roy. Y nada. Ahora, mientras tanto, por acá, llegaremos acá con lo que vendrían a ser las estrellas por parte de esta Astra. Llegará a ver qué podría estar pasando. A ver, vamos a ver si Taka, 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 puede hacer algo. Y hablábamos un poco también, bueno, mientras inicia esta ronda, de los jugadores más jóvenes dentro de la liga. El más joven, por ahí nos mencionaban, es Coder, que tiene 15 años, 16 Jensi, y por ahí van entre la juventud, ¿no? La generación que quedará, ¿no? Para Valoran más adelante, ¿no? Esas caras, rostros nuevos también, ¿no? Hay muchos que se pasaron de otro juego, pero mientras tanto, por acá, el descuento por parte de Flake, Coder, que termina descontando a Levi en esos momentos. No lo vemos con su clásica jet. Sale el Forja Caminos para poder sacar ahí la baja Nars, que logra descontar muy bien. Un saludo para Nars, Narsito, y para Nars, y también, que están tratando de sacar esta Sheriff en sus manos. Esa Sheriff me gusta mucho. La verdad, acá el clic derecho por parte exacta termina funcionando, Chinesi, con la de descuento. La tercera por parte de Nars es un 2 en contra de 1, no hay tiempo para más, no hay tiempo, porque lo va a tratar de sacar Chexito. Con el clic derecho lo termina sacando, es ronda para la defensa. Ronda para el equipo de los OSG de All School Gaming. Ronda para la escuadra de los patitos, OSG que empieza con el pie derecho, sí, con 3 bajas, y Nars que se encontraba también muy, muy tocado. Pero consiguen, consiguen la ronda. En última instancia, Cataglism no logra plantar la Spike, así que van a tener que ir, es una compra, una low buy obligados a ir con Classic. Vamos a ver cómo juegan alrededor de esto, Nars que va a ir con esta Sheriff, no va a ir por una compra de Spectre. Vamos a ver si es que puede encontrar algo más. Cover tratando de levantarse con una Yatch, conecta con la justiciera. Va a conseguir la baja de su contraparte, va a conseguir la baja sobre Flake con la Yatch a corta distancia. Sabemos que es terrorífica, pero el clic derecho de David no es suficiente. Cover haciéndolo por pesar, ahora sí, consiguiendo el descuento. Pero a costa de la vida de dos de sus compañeros, doble baja para cover antes de morir. Ojo con Nars, conecta sobre Zap y es una baja importante. Nars con la doble, logra llevarse una baja más. Y ojo con Raúl, porque Nars va a conseguir la triple y parece que va a conseguir un arma importante en una futura ronda. Dos a cero ya en el parcial osito Nars, que nos está regalando un 6-0, pero apenas está empezando este mapa. Dato curioso, Nars también ronda por los 16 y 17 años. Sí, cierto. Sí, 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 ya me acaba de acordar. A ver, ¿qué podría ser acá? Llegando, GhostsDT nos ponen a hola Rances, también por acá el ganador de la primera partida, última partida de la tarde-noche. Vamos a ver qué podría ser pasando mientras tanto. Veamos qué pasará, ahí está lo que vendría a ser la camarita, termina siendo distribuida por parte de Ero. Dos a cero en el marcador, llegará la tercera ronda que posiblemente sea para el equipo de OCG. O quién sabe, para el equipo de Gata Gleisim. Veamos qué podría estar pasando. Mientras tanto, por acá, esperando Cover con la Yach en sus manos, la justiciera, para tratar de sacar y molestar la paciencia por parte del equipo del Tornado. Hasta el momento están teniendo un resultado 1-1 en la liga. Llegará por acá, cuidado, Levy, no termina revisando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué saldrá el descuento? Cover termina escapando, 62 puntos de vida, sale el Forgecaminos. El cupón también termina siendo destruido, llegará a la baja. De parte de Raúl Tec, para poder descontar estos momentos. Es un 4 en contra de 3. Y acá la gente apoyando. Vamos, OSG, Fermín también por acá comentando. Chinese, esperando por la parte posterior. Chinese va a tratar de buscar hacer algo más que solamente daño. Porque se pone una ronda y un jugador en ventaja por parte del equipo de OSG. Confío en los patitos, dicen por acá. Kirby, estamos esperando nada más a ver qué podría estar pasando. 2 a 0 el marcador, esperando y esperando. A ver si es que esa tercera ronda podría llegar. Cuidado, la jaula ha sido activada. La de Disipar, Ero, que está sacando información. Los está dejando pasar como en su casa. Taka, que sale el primero. Taka, que se atreva con el segundo de terceros a la línea en los astros. 3 Capra, ataca. El Taka está nuevamente al bailecito. Por parte de Taka nos regala. 3 a 0 en el marcador. Pausa. Solicitado por parte de la escuadra cataclística. Y ahora, vamos a ver, Trent, qué podría estar pasando. Taka nuevamente la repetición hoy. La repetición Gillette que llega. Y ese Taka, que ya nos ha hecho vibrar en muchas rondas. Lo vuelve a hacer en esos momentos. Una pausa táctica para el equipo de Cataclysm. Que hasta ahorita mismo está sufriendo mucho. Con lo que es Nars y Cover. Los dos duelistas defensores. Quienes han estado haciendo un dolor de cabeza. En esos tres primeros rounds. Un Cover con esa huge. La del Fortnite. Entrando y saltando y disparando. Y descontando ahí en ese round de armas. Que justo había comprado Cataclysm. Descontando ahí a Flake. Y en este caso a Levy. Al inicio del round. No le confía mucho al equipo de Cataclysm. Así que Drew obviamente pidió una pausa. En este caso es una eco. Así que buen call. Un poco ordenar al equipo. Decir qué es lo que tienen que cambiar. Un poco ahí. Qué es lo que tienen que hacer. Para poder evitar esos pushes agresivos. Por parte de Cover. Que está entrando con total confianza. En este caso. No le está dando respeto a la escuadra del Tornado. Va recién 3-0 la partida. Va y un poco me trae malos recuerdos. Aires. Ya saben gente. Pero yo todavía confío. Esperemos que esa pausa. Por parte de Drew. Hay ayudado a los 5 jugadores. De la escuadra de Cataclysm. A que un poco puedan contrarrestar. Esas agresivas que tienen. En este caso. Ojo que la escuadra de los patitos. No ha estado siendo agresiva. O sea. No ha estado siendo agresivas. De otro mundo. Simplemente ha sido un jugador. El cual ha avanzado al smoke. O ha utilizado su utilidad. Para hacer lo que es la agresiva. ¿No? Así que. Vamos contigo César. Rápidamente conecta a Flake. La apertura la tiene con la sheriff. Ojo. Porque Levi va contigo. Uno más. ¡No! Cover. Conecta. Una doble baja con el tumba. Diva Chef. Si está haciéndolo. Próximo. Tratando de limpiar un poco más. Pero queda solamente. Rute con un Stinger. Un sueño. Va a tratar de buscar. Conecta una. A corta distancia. La Stinger es peligrosa. Pero la recarga. Le puede jugar en contra. Saca la clase. Y que tiene que reposicionarse. Se escucha su operator. Pero cover. Con una triple kill. Un 3K a su nombre. La replay delay de Raúl Tech. Con un Stinger. Consigue una baja triple kill. Para esta race. Para la race. De cover. 8 a 3. En su marcador personal. 4 a 0. Ya los chicos. De OSG. Y parece que. No tener. O bueno. Parece que está. Está jugando. Un poco diferente. O está proponiendo diferente. Las cuadras de Cataclysmusito. Cuidado el operator en mano. Por parte de Nars. A ver si puede sacar. Cuidado Nars. El descuento. No termina siendo efectivo. Y ahora. Ya tenemos la baja. Por parte de Raúl Tech Tech. Raúl TikTok. Como muchos lo conocen. Sale rápidamente. Taka. Que va a poner. Lo que tendría que ser. Los mantos oscuros. Los mantos. Ahí los smogs. Llega. Ero. Se está escondiendo. Cuidado la cámara. Para Levy. Levy con el descuento. Chineses que entra. Cover que llegará por la parte posterior. A ver. Si es que puede soñar. En esos momentos. La que signo. Que termina descontando a Cover. Es el flawless point para el equipo. De Cataclysmus. 4 a 1. El marcador. Es ingreso rápido. Y era importante. Lo de Nars. Porque Coveso Operator. No termina sacando una baja. Gana una ronda. Más que necesaria. Para cortar el avance. De los chicos. De OSG. Y ahí. Escuché. Lo escuché. Con el gai sonreír. Escuché un vamos. Vamos. Bajito. Ahí. A lo. Vamos a ver. Como. O si es que se repone. La escuadra de OSG. Cover con una. Con una Marshall. Compras. No tan parejas. Aparece que Nars. Va a tratar de apoyarse. Con esta tormenta de cuchigas. El despliegue. Vamos a ver si que logra conectar. Rápidamente el dash. Para reposicionarse. Sabiendo que no puede conectar algo más. Ojo. Cover. Por otra parte. Conectando la baja. Sobre Flake. Hace uso del boom. Hace uso de la carcasa de pintura. De momento. Levi. Quien usa. Esta última. Esa fosa. Viva. Para tratar de conectarse. Cover. Que va a recibir mucho cariño. Que va a caer a manos de Levi. Levi con una. Levi con dos. La mordedura. El cambio de arma. Para tratar de vendarse un poco más. Para tratar de encontrar un poco más. Sab dándole una oportunidad más. A Flake. Nars. Que va a tener que reposicionarse. Sab también consiguiendo la baja. Sobre Chisto. Porque no solamente es curación. También es de bajas. Ojo con Ero. Porque va a conectar. Sale el sombrero mágico. Y ahora. Solamente va a quedar Ero. Como último hombre en pie. Porque Sab conectaba la doble sobre Nars. Y ahora Ero solo contra el mundo. Completamente reposicionado. Va a salir el Sachet. No manito. Hasta donde más quiere llegar. Te van a reposicionar. Te van a sacar de ahí. Y el Sab con la triple. Que nos va a decir. Que este muchacho. Todavía tiene muchos juegos. Para regalarnos. Muchas jugadas bajo su haber. Es 4 a 2 en el parcial. Y de momento. La escuadra de Cataclysm. Que empieza. Poco a poco. A recomponerse. Poco a poco. Vamos a ver. Si es que es suficiente. Estas dos rondas consecutivas. Osito. Bueno. En este caso. Oso va a ver en el accidente. Ahí pasan unas cositas. Pero no se preocupen. Aquí estoy yo también. Para poder acompañar a CJ. Que ahí también tengo mis cositas. En lo que es el casteo. Después de esa pausa. Ando un poco de Cataclysm. Ya ha conseguido dos rounds. Seguido. Así que ojito con Drew. Con esas pausas. Que en este caso. Le ha servido muy bien. Vemos en la parte de medio. Como es que la escuadra de Cataclysm. Ya está haciendo lo que es la agresiva. Vemos a Fleck. Ahí con el tumbadivas. Que ya avanza. Por todo lo que es el side. Tira lo que es el tumbadivas. En la parte de Lampara. Pero no consigue nada. Porque en la parte de C. Tenemos ahí a Cover. Que lo descuenta. La bomba ya está plantada. Ojito en la parte de medio. Que ahí tenemos a Aero. Un poco. Yendo lo que es Sneaky Vicky. Aplicando lo que es la Pantera Rosa. Para descontar a Allen de Spalas. Ojito con Cover. Que va a avanzar por la parte de Lampara. En ese caso. Y en ese escuadra uno. Chipsito que trae ella. Ultima parte de Brimstone. Tenemos ahí que siguen avanzando. Chipsito que aplica un flick tremendo. Contra Zappa. Para sentar. Los sitios hicieron tres contra dos. Uno en la parte triple. Y otro en la parte de baño. Así que ahí veremos que sucede. Ya está lo que es defusando la bomba. Raúl utiliza lo que es el chupa chupa. Para moverlo de ahí. Y evitar lo que es el defuse. Levy ahí en la parte izquierda. Vuelve a piquear. Pero la bomba ya está hacia la mitad. En ese caso vuelve a piquear. En ese caso descuenta. Chipsito queda lo que es Raúl. Contra el Brimstone. Va a jugar el tiempo muy bien. Ahí Raúl retosciendo. Va a defusarla. Va a piquear. Y en ese caso Taka lo descuenta. Pero se va a quedar. Pero no va a lograr lo que es el defuse. Y se va a llevar lo que es la tercera ronda consecutiva. De la escuadra de Cataclisma. Cataclisma y un poco Chipsito. Que casi logra lo que es esa kill. De un muy buen flick hacia Zoom. En la parte de lámpara. Al final ahí. Que le fusieron hacia la mitad. Casi lograban lo que es el defuse. Y sumaron un round más para ellos. Pero Cataclisma un poco fue más. Y en el tema de los duelos. Pues finalmente lograron ahí ganar ese tercer round. Y ahora vamos a ver. Tercer. Como tú bien comentabas. Econic. Tercer round consecutivo. Tres al hilo. Parece que la pausa. Que solicitaron la escuadra de Cataclisma. Fue bastante fructífera. Bastante buena esta pausa. Vamos a ver. Que puede pasar. En esta. En esta nueva ronda. Ronda 8. Poco, poco, poco falta. Para terminar el primer half. De momento un pequeño silencio. Vamos a ver. Hacia donde quieren decantar las intenciones. Tanto en la escuadra de Cataclisma. Como en la defensa. Los chicos de OSG. Un pequeño silencio. Una pequeña tensión. La Spike. Está completamente dropeada. No tienen información de esta. La cámara de Ero. Para brindar un poco más de cobertura. Van a tratar de buscar algo más. El smoke. Que llega a manos de Taka. Un smoke defensivo. Para evitar el avance. En la zona de Juka. Y ahora. Ya tienen esta información. Van a ir por la Spike. Que parece que va a ser. El side de A. El escogido. Ojo con cover. Que queda. Sin utilidades. Casi solamente con 27 puntos de vida. Las estrellas. Que van a obligar a reposicionarse. Nars. Que va a tener que avanzar. Si. Conecta. Sobre el forja camino. Pero vamos a ver si se puede llevarse una baja. No Nars. Haciendo lo propio. Sobre Flakes. Por otra parte. Conecta. Sobre cover. Raúl de Tec. Haciendo lo propio. Consiguiendo una baja. Sobre Val. Y ahora. Chefcito. Haciendo lo propio. Con una furia. Cazador. Vamos a ver si es que puede conectar. Taka. Haciendo lo propio. Sobre Jenny Zap. Consiguiendo el refrag. Rápidamente. Ahora estamos en una situación de 3 contra 2. Es. Levi. Quien se encuentra plantando la Spike. Tiene. Vamos a ver si es que tiene todavía un poco de acorde. Siente funible. Uy. Buena flecha. Pero no. El timing. El timing. Que le jueguen contra Chefcito. Vamos a ver si es que esto es suficiente. Chefcito. Hero. Hero y Chefcito. Como último sombra se pide por la escuadra. Los patitos por parte de los chicos de OEC. No me tiren las cosas. No me tuve las cosas. Chefcito. Consiguiendo una buena lectura. El Wall Bank. Que va a ser favorable para él. Pero por otra parte. Raúl de Tec. Haciendo lo propio. Sobre Hero. Y ya estamos en una situación de 2 contra 1. Solo contra el mundo. Chefcito. Vamos a ver si conecta. Logra avistar. Tiene que ir a defusar. Va a sacar el cuchillo. No manizó el cambio de arma. Que le puede jugar en contra. Casi se le alinean los planetas. Pero va a ser una triple kilo para Raúl Tec. Que nos va a decir. Que si. La escuadra de OEC consigue 4 al hilo. Pero Zete se recompone. Y consigue 4 al hilo más. 4 a 4. Una paridad en el marcador. Osito y Kony. Que es lo que estamos viendo en este mapa. Buenísima. Buenísima. La verdad. Una paridad. Y Kony. Fíjate que esto ya se pone igualado. Y podría cerrar hasta un 6-6. Posiblemente. Y OECG siempre dando pelea a todos los equipos que le ha tocado hasta el momento. Ojeta ahí con esa pausa de Drua. Que le ha servido. Uy. Mira esto. La Viper. Excelente. Por parte del equipo Levi. Que logra descontar en la zona de medio. Cuidado. Porque va a tratar de sacarlo. Que vendría a ser alguna baja más. Ojito con esto. Llega rápidamente. La luz guía. Terminará sacando información. Ero que no tiene que quedarse con la cámara en mano. Cuidado Ero. Cuidado Ero. A ver qué podría ser pasando. Tenemos ahí los disipar rápidamente. Por ahí mencionan que es la mejor Astra de Perú. Vamos a ver si es que nos puede mostrar el cable. Que se termina comiendo. ¿Por qué Levi? ¿Por qué? ¿Por qué te comiste el cable? Ay, ay, ay. Hay otro cable. Termina siendo destruido los Lines. No, pechacito. Que termina matando a Chinese. Chinese. Ay, ay, ay. Chinese. Por favor. No quiero que te vuelvan a hacer otro meme. Chinese. Por favor. Zap. Está plantando el Spike. Mientras tanto para acá. Cuatro en contra de tres. Raúl Tec. Que se está sacando la diez. Zap. Que revive a Chinese. Chinese. Que tiene la oportunidad de poder sacar esas dos últimas kills. Tres últimas kills que tienen en su poder. Vamos a ver si es que le puede tratar de sacar. Mientras tanto. Cover ha caído. Nars. Taka. Y Chexito. Que van a tratar de sacar por fuerte al equipo SG. Sale en access de cuentos. Chinese. Que te viene descontando. Ahí está Taka. Está Katai. Chinese. Chinese. La doble baja va a sacar. La Chinese Flash. Va a sacar esta ronda. Para el equipo de Katakleysin. Cinco a cuatro. El marcador. Ya muy poco de poder cerrar esto. A tres ronditas. Nada más muchachos. De que esto pueda estar cerrado. En un posible marcador favorable. Para el equipo Katakleysin. Así estamos. Así nos quedamos todos. En la mesa. En la mesa de análisis. Estamos como el pingüinito. Muchachos. Muy bien jugado por parte de la escuadra Katakleysin. Obligando una vez más a la escuadra de OSG. A ir por una ronda económica. Y vamos a ver si es que esta diferencia armamentística. Les va a permitir sumar. Y les va a conseguir. Permitir conseguir una nueva ventaja. Después de estar cuatro rondas abajo. Logra recomponerse. Muy bien los chicos de Katakleysin. Forzando una nueva eco. Solamente Sheriff. Y una. Y una Vaki. A manos de. Una disculpa. A manos de Ero. Esta Shotgun. Esta Shorty. Nada más. Chefcito. Por la zona de Elbo. Va a hacer Fleck. El vuelo. Vamos a ver si es que puede conectar. Fleck. Va a caer a manos de Nars. Pero ahí está Levy. Para conseguir el refragma. Van a conseguir una fragma. Levy haciendo lo propio. Vamos a ver quién sale. El spray a manos de Cover. Pero con una. Con una Sheriff. Vamos a ver si es que es suficiente. La mordedura. Para evitar un poco más de entrada. Raúl Tech haciendo lo propio. Consiguió una baja sobre Ero. Y ahora. Una entrada que es un poco confusa. Levy. Que va a tratar de buscar. A través de su propio smoke. Va a tratar de avanzar. Sabe que hay alguien por esta zona. Por la zona de media. Ya conecta a Cover. No manito. No va a ser una baja más a tu nombre. Levy. Que peca de greedy. Tratando de avanzar por una zona cubierta. Por dos jugadores. Vamos a ver si es que esto. Todavía puede ser para la escuadra de Katernick. Con la spike plantada. 18 puntos de vida. Raúl Tech que logra avistar a Cover. Que se encuentra muy tocado. Raúl Tech consiguiendo la baja. Chefcito. Que se va a caer solamente como envidia un puto de vida. Sin utilidad. La flash. Va a salir. Va a conectar. Y esa dice en última instancia. Que va a conseguir una nueva ronda. Para la escuadra de Katernick. Parece que están haciendo fila para la vacuna. Seis rondas ya. Lilocito. Seis rondas que viene sumando la escuadra del Tornado. En este mapa. Esa vino con chiqui. Tomare. ¿Tú no eres Elsa? ¿De Frozen Mano? Están haciendo cola para la vacuna. ¡Ay, ay, ay! No fue. Vamos a ver qué pasará ahí. Esa ronda número 11. A muy poco. Termina de ser River Hall. Mientras tanto para acá. Chinese. Tiene que limpiar todas las esquinas. Hay la chinese en clásica. A ver, rey esto. La camarita que termina siendo destruida por parte de Ero. A ver, Ero. Se saca el asalto inaugural. Mientras tanto flaquecillo. Que ya se acaba de meter. Play que se termina metiendo. Vamos a ver. Sale la mismo sabí. Pero a Chinese entra con todo. No le importa nada. Sin miedo al éxito. Papá dice. Va a sacar la baja entero. Situación de cuatro. Jugadores en pie. No, cinco. Disculpen por parte del equipo ST. La fosa de Hiperia que ha sido utilizada por parte de Levi. A ver qué podría estar sacando mientras tanto Levi. Poniéndose en la parte posterior. Cuidado que tienen los lineups. Sale Nars. Con el descuento de Flake. Cuidado. Porque eso se pone cuatro en contra de tres del murito. Ahí está. Sale Taka. Con lo que tendría que ser la baliza estimulante. Cuidadito con esto. Sale Levi. Descuento efectivo. La nube explosiva. Nars lo quiere sacar de cara. Lo va a sacar de cara. Cuidado con eso. Lo va a sacar de cara. Pero no. Sale Raúl Tiktok. Raúl Tiktok que termina sacando en estos momentos con la fosa. Lo que tendría que ser el pozo de la habitacional. Mientras tanto por acá un Nars que termina conectando la baja. Pero Raúl T. Con la doble. Es ronda para el equipo de ST. Y ya son siete. ¿Saben sumar, señores? Son siete rondas consecutivas por parte del equipo de Catacleta. Siete rondas ya la racha. Que todavía no conoce esta derrota. Después de la cuarta ronda los chicos de Catacleta dicen que esta pausa. De verdad. Después de esta pausa para recomponerse. Al irse a una ronda eco en la quinta ronda. No han conocido la derrota desde entonces. Y hasta ahora sigue sumando en su marcador. Vamos a ver cómo responde los chicos de OSG. Vamos. Tenemos la perspectiva de Taka. Que va a tratar de avanzar con una. Me parece. Si es una. Es una Gadean. Ojo con cover. Que conecta sobre Levi Cover. Haciendo lo propio Taka. Conectando. Fico siguiendo un doble baja. Raúl Tiktok haciendo lo propio. Ahora el Tumba Divas de Flake. Que va a tratar de avanzar. Chefcito que cuenta con una Bulldog. Y le va a poner fin. Al Tumba Divas de Flake. Solamente va a quedar Raúl Tiktok en uno contra dos. Vamos a ver si es que puede conectar algo Chefcito. Ojo que está jugando con un drone medio exótico. No va a tratar de adelantarse. No va a tratar de jugar con este drone. Vamos a ver si es que puede encontrar algo más. Son dos Ultimates con las que cuenta la escuadra. Los chicos de OSG. Y ojo con Chefcito que se encuentra solo en esta zona. Va a utilizar el Project Rastreador para tratar de ver algo más de información. Ojo que Raúl Tiktok tiene algo de tiempo. Tiene 40 segundos y contando. Pero no logra conectar sobre Chefcito. Ya la información está dada. La rotación que tiene que venir. No logra conectar en la segunda intento Raúl Tiktok. Y 30 segundos. A menos de 30 segundos que esta ronda pueda acabar. Solamente Chefcito y Ero. Chefcito que se encuentra por esta zona. El Walldog que le puede jugar un poco en contra. No. Va a tratar de salir. Y Chefcito con la Bulldog. No va a decir que todavía OSG está de momento en pie. Lucha se va a ir al cambio de lado. Un 5-7. No es del todo favorable. Pero tampoco es tan malo Iconic. Pausa técnica para el equipo de Cataclysm. Al mismo tiempo que ya estamos en todo lo que es el cambio de lados. Al final el equipo de OSG. El equipo de Patito Squad. Pues consiguió el quinto round. Después de haber perdido prácticamente 7 rounds en hilo. Ojito con eso. En este caso desde la pausa de Drew. Que les dieron en el quinto round. Pues Cataclysm subió muchísimo lo que es el nivel. Un poco de estar 4-0 abajo. Pues estar 7-5 arriba. Ahora vamos a ver que es lo que depara para la escuadra de Cataclysm a la hora de defendernos. Como mencionamos al inicio. En este caso ellos no tienen un sentinela puro. Un cypher o un aquilio que puedan jugar de ancla literalmente en el site. Así que como hemos mencionado también al inicio de la partida. Es muy probable que hagamos un Cataclysm en el cual trate de buscar información rápido. Como es Sky. No tratar de hacer una flash rápida en B. O una flash rápida en A. O por último que dos jugadores tratan de hacer una micro en una zona del mapa. Para de esta manera ganar la información y poder rotar rápidamente ya que no está el sentinela puro. La escuadra de OSG yo creo que teniendo a ese SOA van a poder jugar muy bien. Y van a tener también un sentinela en el cual le va a poder cubrir la espalda sin ningún problema. 7-5 el marcador. Es un marcador que no dice nada. Todavía la escuadra de OSG puede voltearla. Al igual que la escuadra de Cataclysm puede seguir aumentando esa diferencia. Son solo dos rounds. Si OSG gana lo que es la ronda de pistola. Pues pueden llegar a empatarlo. Que veremos que sucede en esta ronda de pistolas del cambio de bandos. Sí, estamos ya listos para ver esa... No, no fui yo. No fui yo, Osito. ¿Qué fue? Salud. No voy a decir nada. Mejor ahí está. Cuidado con esto. Le di con el descuento la doble. Podría ir por la triple. Pero no. Ya ataca. Que termina saliendo. Él está plantando al Spike. Cuidado con eso. Situación de 4 en contra de 3. El clasiqueo que llegará. A ver, saca. Anímate, por favor. Termina recargando ya. Lo que vendría a ser rápidamente lo que es la clasique en sus manos. A ver, ¿qué podría estar pasando? Mientras tanto por acá llegará Taka. Taka, Taka, Taka. Que termina sacando una baja más ante Sable. 3 en contra de 3. Llegará Raúl Tictec. Lo conocemos muy bien. Por ahí dicen la mejorada sobre todo Perú. Mientras tanto la doble de la clasique. Precioso para Raúl Tictec. Es ronda para el equipo de CT. 8. 8. 5 en el marcador. Y con la carcasa de pinturas. ¿Por qué? Es un vídeo. Eso es el vídeo. Vamos a decir. Abrámonos. Quiero ver, quiero ver también ese replay. Quiero ver que ese replay llega a captar ese momento muy buen 3K por parte de Raúl Tictec. Se va a ir a vivir por esta carcasa de pintura de su compañero del gran Flake. Alguien va a ser reportado. De momento Raúl Tic que se encuentra como Top Frager. Ahora que está perfilando esa carcasa como posible. Pero sí, le voy a subir a pasar. Ahí te voy, San Pedro. Nos dijo Raúl Tictec. Pero ya la ronda anterior termina. Va a tener una compra un poco más holgada. La escuadra de Cataclism. Aunque vamos a ver 3 Spectres a manos de hoy. Sí, porque logran plantar la Spike. Vamos a ver qué es lo que podría estar aconteciendo en esta nueva ronda Zap con el muro. La baliza que se tira por la zona de medio. Tratan de hacer un pequeño preview fire por esta zona. También la zona de medio. Y ahora hacia dónde se quieren decantar las cuadras de hoy en el ataque. Parece que se están jugando de momento un 3-2. Para tratar de perfilarse. Para tratar de desigirse. Para tratar de encontrar una apertura. Que les pueda permitir una entrada segura. Al menos a un side. El chefcito con el proyectil rastreador. Ok. Un poco exótico. Un poco exótico ese proyectil. Pero vamos a ver si puede revelar algo más de información. Como ver con la clase de pintura. Parece que no va a poder conectar sobre Raúl Tic. La cámara rápidamente destruida. Los cables también. El pre-fire hacia la zona de hookah de Raúl Tic. Encuentra algo más. Ese smoke preciso. Que les va a impedir la entrada. Que va a impedir la agresiva en la zona de hookah. 4 jugadores. Que son contenidos por solamente Raúl Tic. Pero ahí está Nars para darle muerte a esta Astra. Chainis que se encuentra por la zona de elbow. Por la zona de codo. Vamos a ver si el cover puede conectar. Ah, no. Es Chainis que se lleva la apertura. La baja. Chainsito plantando la spike. Chainis con la doble. Ojo. Pero Chainsito va a estar ahí. Levy consiguiendo una baja. Un refrag. Y ahora es una situación de 3 contra 2. Flay por otra parte. Conectando. Ero. Que va a morir a manos de Zappi. Que nos va a decir que la escuadra de Cataclsen va a seguir sumando con dos bajas solamente en su marcador. Van a perder un par de espectras. Pero se van a llevar la ronda en última instancia. Los chicos del Tornado. 9 a 5. Siguen sumando en su marcador. Osito. Ay, 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 ay. Quieren sumarlo. Quieren hacerle el doble dígito para la gente del equipo. Ya de Cataclsen. A ver ahí, Bodoque. Nos haces una cámara aérea, por favor. Antes de que pueda empezar esto. ¿Y qué dices, Bodoque? ¿Quién se la lleva? ¿Para allá de derecha o para la izquierda? ¿Para cuál te gusta más? Para arriba. Ahí está. Mientras tanto, vamos a ver qué podría estar pasando. Muchachos, ahí está. La sala le podría salir del pozo de habitacional. Por ahí, Levi, que termina siendo revelado con ese SOA por parte del Chexito. Ojito, que ya tiene ubicación revelada. Mientras tanto, el proyectil restador también. Ojo, que termina siendo distribuido muy tarde. La carcasa de pinturas que termina llegando. La mordedura por parte de Levi. No le importa nada. Está pasando. Sale el pozo de habitacional por parte. Y el descuento. Cover. Corriendo, corriendo. El tactical shooter, señores. Mientras tanto, Zap, Zap. ¿Qué está pasando? Cover se mete como en su casa. La cover que está diciendo. Esto, esto. Tiene que llegar para el equipo de los patitos. La ronda número 6 que podría lucharlo. Ahí está Chaini, Chaini, Chaini. Sale, taca el descuento. Ante este duelista. Ya saben, información de Chaini. Raúl Tech que termina sacando la baja ante Ero. Chaini que termina cayendo. Último hombre empieza Raúl Tech. A ver si Kola Spectre puede hacer algo. Ronda. Para el equipo ya de OSG. 6 a 9 el marcador. Y comienza a luchar ronda a ronda. El equipo de los patitos. Todavía está en pie de lucha. Los chicos de OSG. De Ole School Games. Los chicos que tienen ahí los patitos. En su icono. En su logo. Van a tener que sacar la calculadora. La escuadra de Cataclysm. Van a tener que jugar alrededor de una justiciera. De una Yatch a manos de Levi. Dos Frenzies. Una Sheriff a manos de Flake. Y una Ghost a manos de Zap. Yo de por sí no estaría del todo confiado. Porque sé del pegue que cuenta la escuadra cataclísmica. Los chicos del Tornado. Pero aún así van a tratar de jugar. Vamos a ver cómo lo juegan. Esta ronda. Es Cifcito que conecta la apertura. Que encuentra la baja sobre Chaynis. Pequeño Prefire. Cover a través del smog. De esta asta. De esta asta. De cover. Se encuentra ralentizado Levi. Que va a tratar de buscar. Pero es Taka. Que va a quedarse la paciencia por parte de Taka. Ero. Consiguieron una baja. Y ahora solamente va a quedar Raúl T. Como último hombre en pie. Que se quedaba en un site que no fue escogido. Y ahora va a tener que hacer la maratónica. La situación de Clutch. Situación de Postplan. Para el gran Raúl T. Tiene una estrella. Una Ultimate disponible. Pero cinco jugadores en contra. Los que tiene que afrontar esta Astra. El cable que va a revelar mucha información. Ojo con esto. ¿Puede saltarlo? Me parece que no. Me parece que no lo va a buscar Raúl T. La paciencia. Creo que solamente quiere buscar un Netsic Fag. Por esta zona. Vamos a ver si es que revela. Algo de información este cable. No. Parece que solamente van a tener que retroceder. El cable trampa que es destruido. Revela su ubicación. Vamos a ver si es que lo van a buscar. No. No lo van a buscar. Y tampoco lo van a encontrar. Me parece. O no. Es Raúl T. Que muere por la explosión del Spike. Pero es una nueva ronda para los chicos. Para los chicos de OSG. Que todavía están en pie de lucha. 7 a 9. No es un marcador tan en contra. Solamente dos de diferencia. Vamos a ver si es que los chicos de Cataclism. Ahora con compras completas. Consiguen el ansiado doble dígito. Cito. Exacto. Mi estimado César. Doble dígito que podría llegar en cualquier momento. Vamos a ver qué podría estar pasando. Mientras tanto todavía nada está dicho. Nada está dicho. Y no llega una pausa. Ni solicitada por OSG. Que está un poco complicado. La verdad. Y ahora. Pero siempre se equivoca. El botoncito para hablar. Estamos esperando. Ahí sale la fosa vípera. Por parte del equipo de CT. Por acá Nars. Inteligente lo que está haciendo. ¡Ujú! Ya le vio la cabeza. Nars también. Y Zap también termina sacando información sobre él. Zap que se lo lía. Zap que dijo. Ok. Alguien hay por acá. Así que hay que tener cuidado. Mientras tanto tendremos una situación bastante complicada. Mientras tanto avanzando rápidamente. Ojito como es el descuento. La primera flake. Que en la primera con la doble. No puede con la tercera. Va a salir la gracia de pintores. Pero mira quién se acaba de infiltrar. Ya por la zona de su base. Héroe. Que lo quería jugar en la fosa viperia. Pero no es importante esto. Esto va a ser ronda para el equipo. Ya. De Cataclissing y Levi. Que está con los audífonos a full. Ahí está señores. Ronda para el equipo de CT. El tornado. Que está con todo. Doble dígito. Doble dígito. Y parece que. Sí. Van a poder conseguir una nueva compra. La escuadra de OSG. Un flawless round. Una ronda impecable. La que acaba de tener la escuadra de Cataclissing. Que está proponiendo diferente cada tipo de ronda. Y me parece que está obligando a la escuadra de OSG. A acomodarse al juego que está proponiendo Cataclissing. Una defensa bastante buena. Vamos a ver si es que puede ser suficiente esto. Tres rondas ganadas desde el cambio de lado. Vamos a ver si es que ahora puede ser la cuarta. O el cover. Que no va a poder salir de esta. De esta. Este pozo gravitacional. Chefcito. Que vamos a ver si es que logra conectar. No. Solamente trataba de avistar Taka. Que logra plantar la spike. Situación de post plan. Raúl Teque castiga. Sobre Chefcito. La apertura la tiene. Esta Astra. Y ahora vamos a ver si es que se quiere posicionar. Para conseguir esta ultimate. Taka haciendo lo propio Nars. Que logra avistar a un jugador. Pero ahí está Flake. Para conseguir un tumbadivas. Que se escucha. Una alugía también. Que logra conectar Chainis. Haciendo lo propio sobre Taka. Y ahora Eroh como último hombre en pie. Que va a caer a manos de Flake. Y esto se empieza a complegar. Para la escuadra de los patitos. Los chicos de OSG. Que se van a ver forzados. En una ronda económica. Que posiblemente podría terminar en match point. Ocito. 11 a 7 de momento en el parcial. Exacto. Posiblemente podría terminar esto en el match point. Mientras tanto. Vemos acá las economías. Para el equipo de OSG. Que posiblemente sea la última ronda donde puedan comprar. A full. Tienen que pensar muy bien. Qué es lo que puede hacer. El equipo de OSG. Inteligente. Lo que tendrían que hacer. No lo sé. Mientras tanto por acá. Y lanzo su shit. Por ahí. Shit. Y ahora. Fuera de mi camino. Oh pero que eso hay uno con. Un poquito. Ahí está. Mirá. Cuidado CT. Que quiere hacer la adhesiva. Chinese. Chinese con la doble. Pajito la triple. Por favor que le dejen el Aza. Chinese está loco. Una locura lo que está haciendo. Utiliza los buscadores. Chinese. 32 puntos de vida. No le importa nada. Chinese se está adelantando. Level descuento. ¿Qué está pasando? Con el equipo de CT. Se vendrá. Va a llegar. Max. Vuelve la partida. Lo que hizo Chinese una locura. 3K para su marcador personal. Y que tanto lo molestaban en la partida anterior. En la partida de la semana pasada. Ahora. Miren loco es lo que está haciendo. Puta cosita. Puta cosita. Locuras. Locuras. De verdad lo que está jugando Chinese. No solamente es el hombre de la flash exótica. No. También nos puede regalar muy buenos frags. Y me gusta. Quizá Iconic lo va a comprobar después. La propuesta. El dinamismo. Que está planteando la escuadra de Cataclysm. Ninguna de sus rondas la está jugando de la misma manera. Y esto. Le puede jugar muy en contra a la escuadra de OSG. Se escucha. Se tumba. Y va a hacer cover. Que va a hacer uso de este recurso. Doble sac. Chele. Pero no va a ser suficiente. Va a caer. En última instancia. A manos de play de su contraparte. Y es. Es. Este jugador. Es cover. Que tenía la spike zap haciendo lo propio. Pero consiguiendo una baja. La baja sobre Flake. Pero la spike está completamente expuesta. Próximo? Queẹ a la pierna. sancto? Sinunidades.